Si no te das una columna... No sé, yo no me quedé en las cámaras. No, no, vamos a hacer algo. A ver, esa es mi buena, más salud. Después todos los minutos, es tu mamá. Es tu mamá, va a ir a la luz. Ya se va a escribir. ¿Dónde se va a escribir? Ya se va a escribir. Ya se va a escribir. ¡Baste! 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 Es tu mamá, va a escribir. Ya se va a escribir. ¡Bonweis aquí! Ya se va a escribir. ¡Baste! Sí gä. ¡Bondね por que pueda poder! Ya esta como el trabajo. ¡Bastaaczás! ¡Cantamos! Te voy a impresionar. ¡Aquí extra! Esta en la boca. ¿Da la boca. Que en la boca, com esa arte merece ¡Yay! ¡Yay! ¡Es chastro, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!